Bien, Norandal, coméntenos con respecto a este operativo que realizan acá en el sector de Purral. Muy bien, la sección de estupefacientes del organismo de investigación judicial en conjunto con la Fiscalía hemos ideado un nuevo plan, una nueva metodología de abordaje de la criminalidad que le hemos denominado escudo, que significa estructura o estrategia sistematizada para el control urbano y la disminución de las ofensas delictivas. Con esta estrategia lo que estamos utilizando es una metodología llamada 3-2-1, que significa tres fijaciones mediante video o fotografía de lugares donde venden droga, dos pre-compras que se realizan propiamente al vendedor de droga, más un decomiso que se le realiza a una persona que proviene o que viene saliendo del lugar donde vende droga. Esta metodología lo que nos permite es, de manera muy rápida, poder sacar de circulación personas vendedores terminales de droga. Hay que destacar que una cosa es el vendedor terminal que es el último eslabón dentro de toda la parte o proceso de venta de droga y los grupos intermedios o los grupos criminales fuertes o grandes. Entonces, para cada uno de estos grupos tenemos una estrategia diferenciada. En el día de hoy, junto con la Fiscalía, se ha establecido un equipo de trabajo, una fuerza de tarea, por así decirlo, que de manera itinerante va a ir a todo el país a tratar de sacar de circulación a los diferentes vendedores terminales que están, digamos, supliendo droga a la comunidad. Entonces, esto es bastante importante. No se requiere en algunas ocasiones ni siquiera la autorización de un juez, porque en algunos casos hay vendedores que venden en la calle o que venden en las aceras. Entonces, eso es un abordaje todavía mucho más rápido para la policía. Quisiera agradecer también la labor del DIAC, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, que nos colaboró en varias precompras, así como también en la parte ya resolutiva de este caso, a la Municipalidad de Goicochea, a la Municipalidad de San José, así como también al Gado, que nos han ayudado a materializar este caso. De momento, tenemos 14 objetivos para allanar o para detener, en este caso, con 8 estructuras. De los 14, evidentemente, como trabajan por turnos de 24 a 7, pues no los íbamos a encontrar todos. Lo más que podríamos alcanzar el día de hoy son 7 personas a detener y dentro de estas 7, pues ya se han detenido a 6 objetivos. Importante destacar también que hoy, a pesar de que hicimos el allanamiento, la estructura donde se quería ingresar, pues estaba bastante reforzada y esto motivó para que dos sujetos intentaran volarse la cerca donde estaban ellos y huir de las autoridades policiales. En ese momento, pues ya tenemos desplegado el dron que utilizamos para poder dar seguimiento a los sujetos y evidentemente otro grupo fue a interceptarlos y detenerlos. Dentro de la importancia de destacar que, porque apenas estamos realizando los allanamientos, encontramos un arma de fuego de seguridad pública que pertenece al Estado costarricense, que se va a volver al arsenal nacional y, aparte de eso, pues es una nueva metodología que queremos nosotros implementar. Este plan escudo no solamente es hacer las detenciones, sino también demolición de los lugares donde están vendiendo droga y que están en construcciones dentro del Estado costarricense. Finalmente, como parte de este plan, hay un elemento disuasivo muy importante, el cual es ir a escuelas y colegios donde van los niños y niñas de estas comunidades a explicarles un poquito la problemática de la droga y cómo pueden tener un futuro diferente que no esté asociado a esta cosmovisión tan ilimitada que puede haber del mundo.